Dale Nico, vamos, vamos, que llegamos tarde al dentista Má, hoy no tenía que ir ¿Eras tu papá el que tenía que ir? ¿O era para mí el turno? No, no, para mí no es No sé quién, pero alguien va a ir al dentista Necesitas una mano para organizarte Día a Día presenta El Almanaque 2014 A partir del sábado 16 llega El Almanaque Más Cordobés Con imágenes de los circuitos gastronómicos de la provincia Para organizar todas tus tareas Todos los sábados una entrega diferente Almanaque 2014 Gratis con Día a Día El diario que querés ¡Gracias!